En Santiago del Estero hay un equipo de salud conformado ya hace más de 20 años, del cual nosotros somos parte, nosotros somos los dos cirujanos de ese equipo, pero hay fonoaudiólogas, odontólogas, psicólogas, trabajadoras sociales, una comunicadora social, pediatras, que están trabajando con estos niños ya hace mucho tiempo. Eso nos ha transformado en uno de los equipos más importantes del país, somos referente en el NOA, en nuestra región, nos sentimos muy orgullosos de ello, y sobre todo nos sentimos orgullosos de que los niños de Santiago puedan recibir un tratamiento de excelencia. También en el transcurso de estos años hemos podido formar una asociación civil, esta asociación civil se llama Simizuma, que significa en Kichu a boquitas lindas, y a través de ella podemos recibir apoyo de otras organizaciones internacionales, como Smile Train o Transforming Faces, que son las dos organizaciones internacionales más importantes en el mundo. Eso nos ha permitido capacitarnos a todos los miembros del equipo y desarrollar otras acciones. Cuéntame, ¿cómo es el trabajo que hace esta asociación, Simizuma específicamente? ¿Cómo están trabajando? La idea principal, cuando la formamos, era organizar unas jornadas nacionales. Todos los años se realizan en Argentina las jornadas nacionales de fisura, la velvelo palatina. Entonces ese año nos tocaba a nosotros, esto fue en el 2017, y bueno, con ese objetivo concreto, principal, nos reunimos en aquella oportunidad. A partir de ahí la asociación empezó a desarrollar otras cosas, como el grupo de padres, que apoya a los nuevos niños y a las nuevas familias, porque esto es una cuestión de familias, no de un solo paciente. El objetivo del tratamiento correcto de estos niños es lograr la inclusión social, porque su aspecto sin tratamiento y su expresión sin tratamiento no favorecen para nada su inclusión social, sino al revés. Entonces nosotros nos podemos ocupar de las cosas técnicas, porque es para los que nos entrenamos, los odontólogos para la parte odontológica, los cirujanos para las operaciones, los fonoaudiólogos para la pronunciación de la palabra. Esos son los aspectos técnicos. Pero con eso simplemente nos logramos el objetivo final, que es la inclusión social. Y hay un montón de aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la participación de los papás, con hacer grupos de apoyo entre ellos, que se cuenten sus experiencias, con hacer actividades que generen en los niños una mejora de su autoestima, que los lleven a, como tenemos en algunos casos, pacientes nosotros que son abanderados de la escuela, que son referentes de sus compañeros, y que en otras condiciones no hubieran llegado hasta ahí. Bueno, obviamente, lo primero es hacer un buen tratamiento, ¿no? No queda ninguna duda de que un niño con tratamiento insuficiente tiene resultados incompletos y se le hace muy difícil, si no pronuncia bien las palabras, si no tiene un aspecto, no digamos belleza, si no tiene un aspecto aceptable, ¿cierto? Pero todo lo otro, en lo que nosotros por ahí no estamos entrenados, y fuimos aprendiendo junto con los papás, junto con gente que nos apoya, que colabora con artistas plásticos, con otro tipo de disciplinas de la vida, nos ayudó a dar un tratamiento realmente integral a estos pacientes. Y nuestros resultados en ese sentido, en el sentido de la inclusión de los niños, son buenísimos, son buenísimos y nos satisfacen mucho. ¿Cómo han venido trabajando en este contexto de pandemia? Nosotros hemos, desde el principio de la pandemia, un concepto que teníamos metido en la cabeza era, esto nos va a agarrar de pie, vamos a seguir luchando paraditos, aquí seguimos. Entonces, la primera reacción fue, de parte de todos los miembros del equipo, distintas cosas. Por ejemplo, las fonoaudiólogas, las psicólogas, empezaron a desarrollar gran actividad virtual con los pacientes. Empezaron a enseñar a los papás a usar el Zoom, las conversaciones por WhatsApp, las videollamadas, para seguir dando las terapias a través de la virtualidad. Incluso hasta nosotros, hasta los cirujanos, nos han hecho dar algunas clases pequeñas para los papás, de preoperatorio, de posoperatorio. Nosotros, como cirujanos, hemos presentado, fuimos el primer equipo en el país en presentar un protocolo para volver a operar en contexto de pandemia. Con seguridad. Con seguridad. ¿Eso qué significa? Bueno, un montón de estudios prequirúrgicos y de reglamentaciones que nos ha llevado un tiempito, unos días de estudio y de investigación, poder escribirles y presentarlas ante el Ministerio, fueron aprobados. Gracias a eso, hoy seguimos operando. Por ahí, menor cantidad de pacientes de las que operábamos antes de la pandemia, pero seguimos operando, porque los chicos que tienen las cirugías primarias, como les decimos nosotros, o sea, el labio abierto que se opera entre los 3 a los 6 meses, tienen que ser operados, porque esa es su mejor oportunidad quirúrgica. Eso no se debería perder. Para una familia no es lo mismo que a su niño lo operen cuando tiene que ser operado, a que pase el tiempo y pase un año y sigue con su labio abierto. No, eso no puede pasar. Y en Santiago, por suerte, eso se está cumpliendo. Nosotros estamos operando a esos chicos y estamos operando a los niños con la cirugía primaria de paladar antes del año, para que puedan hablar bien, para que la fonoaudióloga pueda seguir desarrollando su trabajo y sea efectivo. Entonces, nuestro principal objetivo, como decía Carolina, era tomar las dos operaciones primarias, que son las que definen el futuro de estos niños, y tratar de hacerlas lo más cercano al momento ideal. Y lo estamos logrando despacito y tranquilos, en un marco de seguridad, para los pacientes, para los otros pacientes, para el personal del hospital, para la familia y para la comunidad en general. Hacemos estudios epidemiológicos de cada paciente antes de citarlo. Si los estudios epidemiológicos son satisfactorios, los internamos antes, hacemos pruebas diagnósticas para comprobar que no están infectados, y esos pacientes internos, algunos no los hemos podido tratar, obviamente, porque, bueno, porque o dieron test para COVID positivo, obviamente que ese paciente no podía entrar a un quirófano, porque era un riesgo para él, para todo el personal y para toda la gente del hospital, u otros pacientes que estaban en zonas epidemiológicamente riesgosas. Digamos, si operamos a los pacientes que están en condiciones realmente de ser operados, sin significar eso, riesgo para él. Con este proyecto de investigación que me contabas, que surge de la cartera de genética. Con la asignatura genética médica, hemos presentado un proyecto que estamos desarrollando sobre la fisura labial violopalatina en Santiago del Estero. La idea es hacer primero un estudio epidemiológico de toda nuestra población, y después seleccionar aquellos que tienen más de un miembro en la familia afectado por la anomalía, y hacer una secuenciación de algunos de los genes que se cree hoy que están involucrados. Es un trabajo similar al de muchos grupos de investigación en el mundo, lo que nos hace, bueno, compañeros de todos los investigadores, y quizás cuando todos tengamos un buen número de genes secuenciados podamos llegar a alguna conclusión. Eso nos va a llevar tiempo, pero creo que es un avance importante, sobre todo dentro de la universidad, llevar adelante investigación. Y también a nosotros como equipo, que pretendemos también fomentar entre todos la investigación, y dejar de ser solo un equipo que trabaja así suelto, sino pasar a ser un programa provincial de atención de niños con anomalías congénitas. Porque nuestro sueño, ya mirando en lo más grande, es poder copiar este modelo que hemos aplicado en los niños con fisuras labiales o palatinas en otros niños con otras anomalías. Nosotros somos cirujanos del servicio de neonatología del hospital regional, y también nos llaman de todas las neonatologías de la provincia, ya sea públicas o privadas, entonces vemos a los niños con todas las anomalías congénitas quirúrgicas y también no quirúrgicas de la provincia. Nosotros pensamos mucho, y coincidimos en todo, por supuesto, con Ramón Carrillo, que decía que los avances científicos no tienen valor si no son accesibles al pueblo. Entonces, si nosotros nos hemos formado, nos hemos especializado tanto, tiene que ser para llegar a nuestros comprovincianos. Si no, no importan. Muchísimas gracias por la entrevista, por este espacio. Bueno, gracias a vos y seguimos en contacto, Anabel. Chao. Chao. Gracias.